hola gente estamos acá en una nueva video de reacción voy a estar reaccionando al señor estuart se llama en la casa se quema vamos a ver qué tal yo a estuart lo conozco es mi gallo favorito o sea no el mejor pero sí mi favorito el que más me gusta escuchar así batallar me encantan sus temas de verdad soy muy muy fan o sea hay como 36 de madrid que me lo puedo cantar por arriba completamente así que ya se imaginan o sea seguramente las personas se pueden tratar más pero bueno está en aquello escucho temas todos los días y estoy conociendo gracias a las reacciones todos los días una cantidad de temas una cantidad es muy difícil que me aprega todo un tema porque de verdad son muchos temas que hay que escuchar cuando te dedicas a hacer reacciones y bueno vamos a ver qué tal estuart me parece un genio totalmente ya vamos en tres dos uno deja tu like si quieres más estuart libros micrófono no me da miedo morir me da miedo dejarlos solos no estar para salvarlos para no me da para recibir el plomo para saltar al río para enfrentarme a los nuevos entrar si la casa se quema y no salir hasta sacar a todo mi única misión es hacer que llegue a viejo y morir en paz te puede verlo dar sus primeros consejos darle el tiempo debido a la que si puso el empeño o al menos el necesario para que cumpla su sueño y soy consciente que verdad lo que te digo me los dice el hecho de llorar mientras escribo carita existencial emocionalmente jodido con las piernas suficientes para jugar otro partido hoy sólo quiero escapar de este colectivo teletransportar me a casa y que sus brazos sean mi abrigo recordarles lo vital que son para mi razón de estar vivo así como el viento no es para los molinos no todos están ahí cuando hace falta pero los que sí están se merecen más con gracia recuerdo el primer paso wow esta frase wow son más que el salto a la fama y siempre que recuerdo el salto decido caerme de la cama no te preocupes hoy que estará mejor mañana y si necesitas luz seré ventana no lo conozco pero entiendo bien que traman sobrepasarme un día apostándole a mi desgana si mis temas te llegan mantén abierto el buzón que cuando menos te lo esperes estará haciendo otra canción que hable de mí pero que tenga su color que se parezca a tu faro pero que sea mi visión todo barco puede hundirse todo avión puede caerse todo soldado puede rendirse pero no olvides que eres dueño del lápiz que escribe el responsable de hacer que tus finales sean felices No. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 y cuando hagas falta y terminó hasta de menos cuando terminan y te dejan medio video porque yo quiero seguir escuchando esto estaba suscrito pero dije que no tenía la campana demasiado bueno en estuar y me quedo corto o sea diciendo eso espero que hayan disfrutado porque de verdad estuar la rompe me han recomendado mucho igual sus temas pero es que ya me conozco casi todo así tipo de lo que me han recomendado y bueno gente así que si quieren dejen su like para cuando saque más temas nuevos estuar yo traerlo y si lo apoyan así con likes los veo obviamente lo van a tener o sea los próximos temas que saque y bueno gente espero que hayan disfrutado conmigo te recomiendo mis temas en la descripción si quieres escuchar algo mío y recuerda si estás acá es porque el rap nos unió y